Gracias por ver el video 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 ¿Qué? ¿Qué se? Gracias por ver el video ¿Qué? 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 Paquetes de tabaco vacíos, yo cojo todos los días dos, ese es mi límite, el tercero digo, ya sea para la mañana o para otro día, pero paquetes de tabaco vacíos, es una pasada los que hay en todas las calles del pueblo. ¿Cómo se puede acometer también esto? Pues, yo digo, con una educación, con un cartel, lo que sea, para acometer más a la gente, porque hay papeleras, hay papeleras, yo la papelera que hay, a toda la sociedad nuestra, el paquete te va a costar un metro y a la pirera vacía, pero ¿cómo es posible? Pues es posible. Pues, lo que ha comentado Óscar, de la iniciativa de Galvín Lugares, la verdad que al final es una iniciativa popular y todo eso llega más, cuando es tu vecino que te diga, hombre, nos asguarramos, o que eso, ¿no? Entonces, es una forma, sí, y la verdad que lo que hemos pensado es, por lo menos, darlo a conocer de una manera más concreta, los pueblos, bueno, a ver si surge en otros pueblos esta iniciativa, porque sí que estamos viendo que, de momento, en lo que van avanzando, pues va funcionando. Entonces, por lo menos, ya la visión de los vecinos es, anda, ¿qué es esto? Anda, pues se te están lanzando mensajes muy claros y son mis propios vecinos los que me lo están diciendo, ¿no? Entonces, es una forma de un poco acercarnos a buscarle una solución. Y de lo que has dicho de reforzar toda la campaña para la recogida selectiva de batería orgánica, sí que lo hemos estado valorando, porque al final llevamos un año casi medio, ¿no?, de recogida de batería orgánica, y sí que nos vemos que corremos al riesgo de que se hizo una campaña muy buena, domicilio por domicilio, explicando tranquilamente, entrenando el material, pero que, si igual lo relajamos, vaya a empezar a bajar la cantidad de recogida. Entonces, sí que es de nuestros criterios también dar, digamos, otra a Vaticano y volver a llegar a todos los vecinos y decir, no, lo estoy haciendo bien, se puede mejorar, pero vamos a seguir informando, por lo menos, que todo el mundo tenga claro qué es lo que tiene que depositar en cada contenedor. Y como iniciativa, esto es mandar a las sociedades que hay en los pueblos, que eso ya es muy sencillo, porque está todo totalmente delimitado y en el ayuntamiento, pues, están en todas las sociedades, pues, mandar un pequeño panfleto, escritivo, para que también se recicle en esa sociedad. Nosotros, por todo, no reciclamos, pero el otro día estuvimos hablando para reciclato, que hay derecho a que las sociedades lo reciclamos en las cosas. He dicho antes que les da a los contenedores. Sí, vamos a hacer una campaña de reparto, precisamente, en toda hostelería, en sociedades, en patacanes, que vamos a dar cubos para cartón, para envases, para materia orgánica, pero ahora vamos a hacer y va a haber hasta visitas. Entonces, hay que no se quedan ahí de fuera. Hicisteis una campaña, pues, es, hace pues, tiene dos años, hicisteis otra campaña. Solemos hacer, entonces, es que se vaya asustando gente, que se vaya asustando gente, y con la materia orgánica, bueno, os hice una campaña, ya sabéis, potente, casa por casa, que sería voluntario, y que sería, apuntándose con diálogo, se ha apuntado un 68% de la población de la humanidad, que es una pasada, pero, ojo, se ha apuntado. Eso no quiere decir que salga, eso no quiere decir que se pare, eso quiere decir que se regala un cubo, que hay de todo, es decir, que no nos chupamos el dedo. Pero luego salen un montón de kilos, eso también es verdad. Este año hemos recogido, con el quinto contenedor, 500 toneladas. ¿Y esto es cubo? ¿Todo que se regó? No, 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 no. Totalmente caso. Entonces, que sepáis también en los ayuntamientos, ese año de vez en cuando me llaman Oscar, pasan muchas cosas, ahora estamos planteándonos, para darle una vuelta a eso de la orgánica, igual abrir el contenedor. Ojo, empezamos, con una calidad espectacular. Voy a explicarlo a partir de algunos, porque esto tiene tela. Nosotros empezamos con diálogo, para garantizar la calidad, porque luego va a biometanizar aquello, y luego a los campos. entonces tiene que ser de calidad, no puede ser o sea, no puedes dar toda la mente que te echen todo pero ahora vemos que la gente está perdiendo la llave y le da vergüenza pedirla y no pasa nada, tenemos llaves y de hecho yo en los agregamentos me llaman Oscar hoy me llevo de Ciroc y Marielu que estamos sin llaves, cubos, todo que si la gente lo pierde, que pida que no pasa nada, no pasa absolutamente nada los grandes generales también tienen llave grande para abrir toda la tapa pero ahora lees el plan de residuos y va a haber modificaciones a la gente que estáis apuntada, ¿me explico? eso que va a ocasionar que el que no está apuntado se va a apuntar eso quiere decir que todo el día aquí todo el tenedor o sea, la ley de residuos nueva el plan nuevo de residuos, perdón va a hacer un sistema de modificaciones se quiere ir al pago por generación al que contamina paga al que lo hace mal paga más se quiere ir hacia eso, pero claro de cero a cien no se pasa a él y ahora el sistema finlandés, sueco o italiano del norte que no subes una gaita a la llena no se pasa en cuatro días pero se va a ir hacia ahí con lo cual se va a descontar dinero a toda familia que está apuntada aquí todo el tenedor eso va a ayudar por eso os he comentado que en la mayoría se empezó con voluntariedad y sin ningún tipo de beneficio y se apuntó un 68% o sea, que ahí hay un 68% que de verdad sí que te echan bueno, que tampoco es así de todo que tampoco es así de todo porque hay gente que hay que echar a puta porque te hace un poco más que igual luego lo usas para generar las pipas acá hay de todo pero sí que es verdad que salen kilómetros las cosas como son entonces tenemos que andar jugando pero claro que sepáis que ahora va a venir esa ley y va a depender perdón, el plan de residuos se va a llevar a cabo y va a depender de la calidad de la materia orgánica que va a haber más descuento o menos descuento las cerraduras va a echar a una gente pero va a echar de peor calidad o sea, que es que no es nada fácil y luego para llegar a donde tú dices que para mí sería genial ahora imaginemos imaginemos cerramos todo cosemos toda y tarea pin, un microchip la madre que manda que acaba de echar a la orgánica pin ahí va así no mames más porque está calculado que tú no puedes echar más de dos y eso va a tu número de agorado ¿me explico? y en base a eso el agorado ¿sabes lo que vale eso? entonces ahora diría por la acción de la raga no solamente que se le va a controlar sino que en vez de pagar setenta euros al año va a pagar doscientos cincuenta y después los sale corriendo todos es decir tú no puedes mira, yo me acuerdo un año que fue alcalde de la Iza me decía Oscar, ¿cómo ves en puerta a puerta en nuestra zona? no se pagaban ni el vaso ni el cartón pero ¿cómo vas a dar ese salto en el vacío? pues esta puerta necesita de una conciencia ciudadana exageradísima ¿estamos de acuerdo? porque si no se te envuelven todos los sistemas aquí también podemos poner mañana en la experiencia de minutos la raga con microchip igual había manifestaciones pues hay que ir educando hay que ver también en qué sociedad estás pero claro luego siempre hay jetas porque vuelta a vuelta que es un sistema que tiene tantos fallos como el tiempo y como otros y otros beneficios y otras pegas hay un 30% que no participan también y que se escaquean se ha caído de todo bueno y ahora quiero que sepáis que la maturidad de valorizar el día de hoy está cogiendo tanto kilo como el mani con toda la gente que lo echa y todo eso tantos kilos de materia armónica o sea que y desde luego mucho más que las localidades limpuzcuanas yo digo por no hablar de Navarra porque cuando hablas de esto en Navarra parece que te estás comparando y parece que pero ahora estamos recogiendo un montón de materia armónica aquí hay un montón ahora todo es poco y luego lo que has comentado el tema de los voluminosos es una pasada y vosotros tenéis el lujo de tener el punto limpio aunque sea tres horas abiertos porque es un lujo asiático para estar maconado en todos los pueblos también para que sepáis con qué nos enfrentamos hay zonas de contenedores por poca visibilidad o que están en colombinas marcadas que utilizan mucha gente para escaquear ejemplo yo soy albañino yo tengo que gestionar mis residuos como industrial no como dominio y en vez de lo que hago lo cojo lo tiro a una espueta lo tiro a los contenedores que están en no sé qué polígono lo tiro a eso nos pasa en todos los puntos eso se revuelve porque no hay los partidos si, si casi hay los sabañiles tienen los partidos los partidos están y lo echan los partidos en casa los infartos as es un contenedor en un pueblo para echar los infartos as bueno pero aquí lo tenéis hay bueno bueno pues que te lo han sentado pensado que era tarde José Sazolejos no van a llevar el pueblo el pueblo le digo por el pueblo porque no van a José Sazolejos si hubiese un buen año bueno bueno pero no sabía si era la conferencia que ya se acababa y he dicho... Siéntate. Siéntate. Que sea para solucernos. De todas formas, también que sepáis que va a haber un punto limpio en Puente de la Reina, que la intención sería que el de la Raba se abriría a otros pueblos de más comunidad y que se hagan nuevos puntos de acopiar con eso. Pero también hemos tenido experiencias, y os lo os cuento. Antes teníamos containers. Al mover cada container, un container vale 250 euros. Vale, porque hay que saber todo. Hay que poner bien, pero vale, 250 euros. Y lo tomamos con tu vientre, no lo tomamos con tu vientre. Bien. Entonces, lo ponías para podas vegetales o para escómodo, y te lo llenaban de conchones, de vides, de todo. 250 euros iba separado, porque tú eso lo llevas a una planta donde hay que llevarlo legalmente. Nosotros no tenemos que llevarlo legalmente. Nosotros no vamos a tener respuesta, no vamos a una comunidad. Lo llevas ahí, y te meten unos favorazos que te dejas a tu lado. Porque como encima va revuelto en medio de 250 euros, te cuesta 500 euros. Digo, para que sepáis. Ovanos movía. Ovanos, que ya sabéis que en su día fue el pueblo del Buldo, donde las piscinas tenía el porno. Por el mito antes, es una pasada. Ahora ya no debe ser, pero... Claro, fijaros, podan estos vegetales. ¿Qué hicimos? Hicimos un proyecto. Le recogía a los pueblos, le picaba a los pueblos, por lo menos, y quitamos esos contenedores. ¿Qué hemos hecho este año para los luminosos? Sobre todo en fiestas. Eso también mandé corregas a los ayuntamientos. Echar bandos. El ayuntamiento pone una zona, pero aquí tenéis punto limpio, y sigue habiendo barros. Lo que comentas tú, el otro día estuvimos, estuve con Javier, mirad qué. La gente lo deja en la puerta. Joder, chico. Y te lo deja todo hecho en Cristo. Pues al final, como va a entrar el consorcio de residuos de toda Navarra, en todos estos temas, seguramente se ponen con cámaras. Seguramente. Porque ya se está hablando. ¿Qué sigue? Eso no estoy hablando. Por ahí van los tirojes. Claro, pero primero ya. Cuando no se venga ya no, entonces el punto limpio lo tenemos. Claro que sí, está claro. Pero tú y... Entonces, bueno, con... Ahora lo que estamos haciendo para fiestas es echar bandos. Vecino, vecina, jóvenes, si vais a hacer limpieza antes de fiestas y después de fiestas, ponemos la bajera municipal a vuestra exposición. Venid a dejarlo de tal hora a tal hora. Pues hemos sacado como cuatro o cinco trailers de... de sofás, de sitias, de vides, la gente aprovechaba todo. Pero se lo han llevado y Miranda nos ha dejado unas instalaciones municipales hasta una o así, tres horas un día y todo el mundo ha llevado, por lo menos no te lo sacaron de ahí. Te explico. A Tazutamien, Sidaoqui, dos trailers, Atajona, o sea que... En Mendigordilla, un bobollón. O sea que sí está haciendo. Pero es ir buscándole. Y sí buscándole. Antes de junio del 2017 tiene que estar el punto limpio de Puente de la Reina, de hecho. Con lo cual, ya va a haber un punto limpio de Puente de la Reina en toda la gran comunidad. Habrá un punto limpio de la Raga que se abrirá, esperemos, en toda la gran comunidad, con los arreglos que ahora hay que hacer. A nivel económico, el alimento en el sábado, y haremos puntos de agua que pues en la Tazona y casas de reciclaje, que no se sabe lo que es. Casas de reciclaje hay unas puentes y algún día donde los pimientos. Ir a verla, porque es curiosa. Es un armazón, un vagón de barco de estos de mercancías con ventanillas y en un hecha suerte, en un hecha de aceite de moto, en todos estos de pintura, que son los peligrosos del hogar. Tiene dentro un sistema de contenedores y un sistema de antiinfétricos. ¿Por qué pones en cuente y en la gran ánguez? Pues porque eso, eso se nos ocurrió a la locuridad de Valdez Arbe y lo pusieron de manera experiencia piloto para todos los, porque no había ningún sitio. Y al real de eso, han puesto... Por ejemplo, campañado tenían en mercadillos pero le mandaban algo fuera y lo tienen en frente de la boteja, porque tiene lo de... Esto ahí tiene, es que aquí no está. Aquí no está. Aquí no está. Aquí no tienen nada. Aquí no tienen nada. Aquí es una casa enorme que se hace que nadie... Gracias. Bueno, nos acabamos bien, ¿eh? Sí, claro, no es suficiente, porque es una hora de... Lo que digáis, estamos aquí para servir y lo que dice no es uno que se hace. Porque yo le estoy esperando los estrellos. Pero hoy no tenía, cuando lo ven... Sin las péticas. Es que las péticas. Eh? Espera, un segundo. En mi opinión hay demasiada acumulación de restos de poda ahí. ¿Estáis de acuerdo? Lo limpiamos. En la luz del punto de limpio yo creo que hay demasiada acumulación. También para que sepáis, eso se pone al servicio de todo lo que viene ahí, se coge para el campo, para el compostaje, pero cada equis tiempo se traen unas lavarras expresamente para eso, no puede estar ahí que eche el doble de lavarras sin estar cerrando y lo limpiamos. No sé si queréis lo limpiamos. Parece bien. Y se queda limpio. Se saca todo el camino. A ver, si he observado que van camiones de basura que van, miran los contenedores y se van. Yo lo que no entiendo, yo diría que por ejemplo en X barrio que hay gente mayor y va a tratar de comprar más que un día a la semana. O si está el camino ahí y está eso, y el dejar medio contenedor o el fondo con basura me parece, yo lo he visto, ¿eh? Yo si no es súper raro, es que sólo se hace así. Yo les he visto. He visto la placeta, cuando estaban los contenedores dentro de los camperos, y he visto un trono. Pensaban, estaba por ejemplo medio, no lo doblé. Pues si a través del camino estaría, ¿por qué se hace eso? Os cuento, miran. Hemos tenido que hacer frutas completamente nuevas a raíz de incorporar la materia orgánica. Nuestro pensamiento era que al recoger 500 toneladas de la materia orgánica iban a desaparecer el resto y no hacía falta recoger tanto el resto. Eso tiene su lógica, tiene su lógica. No quitamos ni un solo contenedor del resto, porque lo que no queríamos era tirarme los dedos y que habría contenedores desbordados. Entonces, hicimos rutas, eso es uno de los motivos. Otro de los motivos es el peso de los camiones, que como sabéis tienen una tara y un PBA o peso máximo autorizado y no pueden ir de manera ilegal a las plantas. Dos temas. Entonces, combinando y haciendo yo una media anual, hice las rutas para que cada camión, según lo que puede cargar, cogería tantos contenedores. Un poco rutas con bisturí, complicadísimo. Con la basura no hay complicada, porque la basura además es regular que no la interesa. Entonces, empezamos a hacer eso y entonces, donde había dos, tenían que virar y si alguno tenía poco, lo tenían que dejar. Pero eso fue algo en mi ánimo. O sea, que lo que viste tú es verbal. Eso pasaba. Hubo quejas de varios vuelos y se subió la frecuencia de recogida. ¿Qué hicimos? En invierno, pasar de dos recogidas semanales de orgánica a una y meter otra de resto. Que a mí eso me duele profundamente. Porque ojalá podíamos haber quitado más esto. Porque esto lo voy a tener y ir reduciéndolo. Pero luego es lo que nos pedís la ciudadanía y lo que nos piden los políticos. Hay que combinar un poco todo. Pero eso se ha hecho. Y otra cosa, por si os choca para que sepáis, cuando alguien saca un mueble, un microondas o algo a la calle, no se recoge. Pero por orden expresa. ¿Por qué? Porque entendemos, aquí estamos para discutir todo, ¿eh? Entendemos que si alguien saca un microondas y a la mañana siguiente al desaparece y dice, joder, es una maravilla, lo sacas y te lo llevan. Y eso provoca que se saque más. La idea es que esté en una temporada buena, dos, tres semanas, cuatro semanas, para ver si le da vergüenza, lo primero, para ver si es comentario de la vecindad, porque lo que guardamos. Lo que pasa es que esto tiene riesgos. Y ahora estamos ahí, es que es todo muy difícil. Porque imagínate, nos ha dado una televisión, va un crío, le mete una pedra, le salta, y le rompe la eso, y ahora ha salido. Tengo buena respuesta, lo que nos ha pasado ya no tiene compasión. La respuesta es llamar la ayuntamiento y decir, hay una tele donde picas. Y el ayuntamiento ahí recoge la tele y arroga. Pero tú que tienes punto limpio, imagínate llame el punto limpio. Claro que sí. Claro que sí. Pero es así, es así, claro. Porque creo que ya hubo, con 18 a la noche, y yo también con visión. Me diría que con el concha de la noche, me diría una toalla. Pero sí que sí. Quería comentar algo que pasa lo que estés diciendo. Sí, y llamar a la fecha del final, oye, donde se va a conseguir cortar el barrio, hay una televisión donde los punteridores. ¿Sí? Conferma. Yo lo único que os te diría, que si no es una realidad, que nosotros somos los responsables de dar salida, tampoco sabéis la respuesta, y les contestéis, porque a mí me encantaría le llamar a la realidad personal, lo vamos a recoger. Pero esto es la responsabilidad del Golfo, o Golfo que la ha sacado, ¿eh? Eso me quiere declarar. Pero eso es lo que pasa. 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 Lo que pasa es que eso es muy peligroso, porque si tú abres una ruta, por los puntos por mal, la gente te lo vas a sacar a la calle siempre y a. O sea, aunque es más difícil, hay que educar a que lo lleven a donde lo tienen que llevar. Pero... Mira, yo te voy a decir, ya sabes lo que me digo. Tengo las mallas, el contenedor está ahí mismo, donde me introducea, que vosotros no sabéis, y hemos dicho al contenedor donde me introducea, lo echan por la maña a lo mío. Son cerdas. Vengo, lo cojo, lo cojo y lo voy a pillar a la calle. Y yo por qué voy a contenedor, no soy la pregunta, pero no es la calle. Pero bueno, otra vez a las mujeres, o sea, eso. No les imputa nada. Y lo echan, de a... de a... Sí. Y bueno, y miras otros días, ya tenemos a las noches, con el forzadico, y... Y el fin de salvo, y te tratan lo que no eres. Luego, lo hemos hablado, pero ya sabes que el instrumento de educación es el calendario. Cada año hago un tema y mandamos mensajes. Este año, si os fijáis, creo que era el mes pasado, septiembre, hay una foto descarada, del cinto que os dije de... de Berpinzana, por el cual untamos a una empresa de dragota, Porque lo tiráis por la jeta, o sea, tiene la obligación de llevarlo. Eso es una empresa, porque vea, en el calendario ese que repartimos de manera garantita, sale una foto, o sea, que para que las cosas guardas también las sacamos. O sea, el calendario de la blanca, te coge los quince puntos más guarros de la casa, y los sacas en el calendario, para que nos demos cuenta en el calendario que tenemos la cadena, la mierda que nos ha regalado. Claro, igual deberían ser lo que nosotros decimos, lo que tenemos la cadena, lo que tenemos la cadena, pero no, solo la mierda que tenemos la cadena. Bueno, me acabo de dar una idea, igual no sé si va a calender, porque ya está casi finiquitado, pero si parece algo de ese estilo en cada pueblo, es buena idea. ¿Te explico? Un boletín, alguna cosa, esto es lo que estamos haciendo de nuestro pueblo. ¡Viva la rana! 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 No, septiembre de las... Con las fotos de la rana y de los demás muros, ya sabéis, hay unos que dicen que salen lulos, otros que salen otros, otros que al que gente había sacado... Este año es rutada de la rana. Hombre... Llevamos un montón deurally. Vale Deportes.... No sé si sabes, pero este año, ya veis que estos son. ¿Y si te lo enseñe? Pero bueno, voy a ir intentando. Pero vuestras aportaciones... Mira esa aportación a la punta que me parece muy buena. Esta punta, ¿eh? Esa y muchas otras que, desde luego, están todos bien. Nos sirven para algo y nos sirven para aprender muchas cosas. Y, sobre todo, para tomar nota de en qué tenemos que trabajar más. Y, sobre todo, para que sepáis, porque igual veis cosas que dicen. Y esto, por lo menos, lo de la punta. No, que aquí haya continuidades de carta trasera de cartón. Si es que tiene una lógica, pero supera. Pero es el contrático tan pequeño que digo. Si estáis tan locas, no lo tienes. Esa es la verdad. Y eso no, yo no tengo que poner en otra ocasión. Eso en los turnos se diga mucho más que en la ciudad. Esa debe ser una cuestión que tenemos que poner más verduras, en la ciudad. No, no. Lo que pasa es que se intentó combinar Se intentó combinar el que sería útil para dejarlo encima de la encinera y, luego, pues que tampoco sería grande y o debería generar exilios en casa. Eso sí que tenemos que combinar. Pero, como hay algunos vistos fallos, vamos... Bueno, y un poco menos... Sí, 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 la propuesta. La propuesta, porque eso lo vamos a hacer con una... seguramente con... Se hará una modificación presupuestaria para, a la vez que hacemos, la de sociedades, bares, garitos y todo eso, se repartan también contenedores de 40 litros de materia de garita. Porque paumbar sí que son muy pequeños. Eso sí que es pedible al bar. Pero bueno, pues vamos viendo fallos también y vamos aprendiendo. Pero vamos a repartir cubos. ¿Y cubos de vidrio? Pues sí, porque aquí ya ven falta una plaza, porque otros trabajan hasta atrás aumenta. Desde que vivo allí arriba o al castillo. No, es útil. En la plaza no es grande vidrio. El vidrio es tipo ancho y es un tres ejes. Ya que este es el otro, es un tres ejes. Es que, a lo menos, es que es por el espacio para los camiones. Pero en el espacio antes se miraba a donde están los estos, los setos. Aquí nos nos quitaron. A ver, ¿de vidrio? De vidrio no, de esto, de verdes que pusieron. Un poco es la reorganización de contenedores. Pero bajaban camiones de obra a los permisos que hicieron. ¿Eh? Pero en serio se le pusieron los botones que dejemos la basura y todo en el suelo, no conseguimos nada. ¿Eh? Nos fuiste ya entre la Iglesia y... La Iglesia de dos días de la Iglesia. ¿Cafero? Sí, no ha sido la política. ¿Cafero? No. No tenemos comodidad. ...comodidad. Esas son las personas mayores. Hombre... Yo te digo, si no hay una familia ahorrada... No te digo nada... Para ellas es muy incómodo. Es muy difícil sentar, mira. Muchos no respetan. Echa el cartón de eso verde. ¿Cuánto? Es negro. Que no respetan. ¿Eh? No respetan. Pero en la calle más importante de la cajona sexual... Yo voy con los caraceles, que han de todo lo que he hecho. Lo digo aparte. Que hay de todo. A mí me toca la idea con todo tipo de... Aquí lo que está estéticamente muy mal, que en la plaza... Me la hablaba, pues. Está estéticamente muy mal. La plaza Mena de Fuente de la Reina. Conoceréis esta plaza de El Tadillo. Ahí había 25 contenedores y encima había mujeres, que eran mujeres, que les llevaban comida a los ratos. Entonces el ratón era una huelga de aquello, hasta sanitariamente. Hicimos una asamblea con el ayuntamiento, una reunión, asamblea con comerciantes y asamblea con todos de fin de año. Se hizo votación, se decidió sacarlos. Están todos en los exteriores, es más esfuerzo. Hubo gente que no lo veía, que aún lo deja todo por ahí. No tiene nada que ver. Entonces, repito, la rata quiere sacar los contenedores ya de la plaza, cuando viváis. Pero tiene que ser con respaldo. No puede ser que luego... Se ha sacado ahí en el mofono, ya sabes que se ha sacado ahí en frente del peligro. Ah, bueno, yo tengo que bajar aquí, aquí creo que eso es normal. Vosotros pensáis que ahí me llenan todas las quejas. Todas. Todas. Todas que sí. Entonces... Pero no quisierabas que aquí ya la gente quiera con Bozal, eh. Ese es el que quisiera. Yo sí que quisiera, Diego. Yo os propongo que veáis quién es, y le llaméis a mí y me digáis a qué es el tema. Que yo no os voy a poner el compromiso, pero yo hablaré con él, con ella. De manera educada y con mucho cariño, la primera vez. Pues sigue mirándolo. Mira, me pasó mi oladora, hace total, no vais a saber, ¿verdad? Y hoy, estos 14 años, me quedo cogiendo basura, como sabéis la mayoría. Y un día, en la rara, luego, pues no me puedo caer, había rumbo ahí con una cuerda y con una cesta de fruta, eh. Iba así, y estaba a granel. Y le digo, oye, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y digo, pero, ¿cómo vas a tirar tu granel? ¿No ves? En aquellos tiempos, cuando le cocinamos el mercado, si tiras a granel, no hay las cosas peores, que ninguno caeré, escenizas, todo eso, le caen a todos los cuberos, a los ojos, no se pueden respirar, si es una pasada, si es una pasada. Pero, ¿no te das cuenta? No nos caen todos los ojos. Me cago en ti, le vas a arreglar tú la bolsa, voy a respirar. ¿De verdad? ¿De verdad? Esto da 20 años. O sea, que tienes, os quedan aún muchos, eh? ¡Abran! 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 Pues mira, el mismo Italia, de la zona sur, de Marino, es una guana, en Lápoles, en toda la toda la frutana, y el norte, cuando hay que dejarla, y el norte es una pasada. Hay una educación. Pues ¿por qué hay una educación? Por la limpieza, por lo público, que nos llevan un montón de años. Este es un montón de años que les hemos arrastrado. pero eso que pega con Austria y con Swiss Auer, una pasada, una pasada, no sé cuánto la anécdota ya la acabo, no podríamos hinchar el residuo, imagínate tú, yo no lo voy a dejar en el suelo, ya no le falta más que eso, y en esto me viene una persona y abre, y bueno, yo no tengo ni idea italiano, pero más o menos, le dije despacio, joder, quería aprovechar que tenía la materia orgánica separada, pero claro, el tercer día era de las bolsas que yo llevaba de aquí, de aquí, de Pamplona, para que me entendáis, y entonces me vino y me dijo que le iban a preguntar, que yo no podía echar con esa bolsa, y que la bolsa de caída era, y la cara me había abierto, oye, ¿cómo podéis saber? Eso se abre, me pensaba, ¿sabes tú lo que echas? Bueno, pues, no me dejo. Bueno, hay países en los que todavía no existen las compañeras, ni los contenedores, en día, toda la calle, porque ahora hemos avanzado. Milán, con sus tres millones y medio de habitantes, tiene fuerza, falta, es que hay de todo, pero tú vas a Alemania y no ves un contenedor, en muchas de las zonas de Alemania no ves contenedor, las guardan en los portales, y luego les cobran según como saben el portal, y una vez, en la selva de Alemania, había un contenedor de barro, y todo lleno de puñeos. Ya, por si si no se puede entender, por lo que no lo habla en castellano, había una figura ambiental que según como y la cantidad, metía un puño, y según qué puño, pagaba al final de mes. O sea, ¿me entiendes? Es que, por eso sí. Gracias.